Esta canción es muy popular, es muy de radio, es de una cantante muy famosa, Urbana, por cierto, ¿verdad? Ua, oye, chico, de allá de Cuba. Y es una canción que también a nosotros en este tiempo nos puede ayudar a reflexionar. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, Cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión, el amigo y su dolor. Cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, Brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siempre a paz, brinda amor, el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón, y se va la incomprensión. Cuando quieres luchar, por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol, a través del cristal. Hay un rayo de sol, a través del cristal. Hay un rayo de sol, a través del cristal. Cuando aprendes a amar, saciar el rencor, de las lágrimas y el dolor, Brilla la luz del amor dentro de cada corazón, ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, sin la paz. Brinda amor, que el mundo entero pide más.